¡Llega Carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad Su alegría, para quien quiere conocer y amar la Divina Voluntad, no es satisfacción personal, sino verdadera caridad. Oír que vosotros habláis y deseáis conocer siempre más la Divina Voluntad, es para mí una gran alegría, sabiendo que el mismo Jesús experimenta una dicha inefable al encontrar a un alma que piensa vivir de Divina Voluntad. Esta criatura es su triunfo y su victoria, y aunque en el pasado haya sido herido por esta misma criatura, deja a un lado sus heridas y sonríe diciendo, La he vencido, ella ahora es una victoria mía, y la muestra a todo el cielo para hacer fiesta, y en cumplimiento de sus victorias, centra en ella todos sus bienes de la creación y de la redención, y le da derecho a todo. Luego, el querer conocer, significa querer poseer un bien, y es como el apetito para la comida. Gracias por todas vuestras atenciones, sobre todo por querer siempre hacer la Divina Voluntad. Debéis saber que es Jesús que os da las gracias, no yo, porque es tal su alegría cuando encuentro un alma que quiere hacer su santa voluntad, que se siente como recompensado de aquello que ha hecho por sus criaturas. Quisiera que continuara en nosotros la vida de su voluntad, para que las palabras que dijo en la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no sean tan solo palabras, sino realidad. La pequeña hija del divino querer.